Bueno, estamos haciendo el mute santandereano para participar en la gran convocatoria que ha hecho el Cucharón Viajero, Maestros del Mute. En la región se usan las vasijas de barro y especialmente para hacer el mute iniciamos con la cocción de los elementos más duros. El mute es una de las preparaciones insignes de Santander y alrededor del mute está la reunión familiar dominical. Visibilizar al Socorro como un destino turístico y por sobre todo visibilizar toda la herencia del patrimonio de la cultura de la cocina tradicional. Nos gusta servirlo así con la cazuela hirviendo con el propósito de que podamos disfrutar todos los aromas y sabores de la olla de barro. Un saludo al Cucharón Viajero. Desde Tierra Socorana Campestre en el Socorro Santander, porque aquí somos maestros del mute. Bueno, Darwin, bienvenido al Socorro y vamos a probar el mute del restaurante Tierra Socorrana Campestre. Oiga mano, este mute está muy bueno. Me vine con el Cucharón Viajero hasta el Socorro Santander y aquí en el restaurante Tierra Socorrana si saben preparar un delicioso mute. ¿Y saben qué? Si hay algo que combina muy bien con nuestro mute es la cola y pinto mano.